La primera conclusión que yo quiero poner en valor es que si los datos de la primera edición del festival son excelentes, la perspectiva de crecimiento y de consolidar el festival y de que siga creciendo aún es mejor. Entre las conclusiones hemos conocido que el impacto económico que ha tenido el festival en Cartagena, Comarca y Región de Murcia es de 4 millones y medio de euros, el impacto del festival es mucho mayor, llega a alcanzar los 7 millones y medio de euros, pero el impacto económico que ha tenido sobre nuestra ciudad, sobre nuestra Comarca y sobre nuestra región es de 4 millones y medio de euros. Está muy por encima de la media de otros festivales nacionales que se celebran en nuestro país. Por tanto, teniendo en cuenta, como nos ha dicho el profesor Antonio García, que es la primera edición del festival, que la marca todavía no está consolidada, que se estaba dando a conocer el producto, que también salíamos de un momento muy duro que era la pandemia, son datos muy positivos. Y luego nos ha llamado la atención, aunque teníamos también por parte del equipo de gobierno esa percepción, cuando estuvimos hablando con los hosteleros, con los hoteleros, con los taxistas, con los comerciantes, que la percepción por parte de toda la ciudad ha sido muy positiva. Los cartageneros queremos que haya muchos más rock imperium y que se siga mejorando esa colaboración público-privada que hay tanto con la organización Madness Life del festival, como también, por supuesto, con todos los servicios que tienen que actuar en la organización de un festival como este. Hay otra conclusión que es importante y es que en Cartagena hemos demostrado que estamos preparados para acoger grandes festivales. Hemos entrado en el circuito de grandes festivales, que era también una asignatura pendiente y lo hemos hecho, por supuesto, con los mejores aliados, porque hay que ir siempre con mucha seriedad, con empresas solventes y con mucha experiencia en el sector, como ha sido Juan Antonio y todo su equipo. Dimos un dato durante la celebración del festival que era que se esperaban más de 30.000 asistentes, cerca de 40.000. El estudio marca que efectivamente han sido 17.000 asistentes por una media de 1,78 días, por tanto, los datos se corroboran y sobre todo el impacto, insisto, económico que se ha quedado aquí, no solamente el directo o el indirecto o el inducido, sino la percepción de que efectivamente más de un millón y medio de euros se quedó en nuestros hoteles, más de un millón de euros en nuestros restaurantes, más de 800.000 euros en nuestros comercios, cerca de 150.000 euros en nuestros taxistas con el transporte público, por tanto, connotaciones muy positivas que nos animan a seguir trabajando en las infraestructuras y en los servicios que tiene que adaptar la ciudad para acoger un festival de este tipo. No ha habido molestias ni denuncias por ruido, ni tampoco se han generado grandes conflictos durante la celebración del festival. Si bien es cierto que siempre hay que seguir trabajando para mejorar el tráfico en esos momentos, y mejorar también otro tipo de infraestructuras que nos permitan ofrecer mayores plazas para todo el público que viene de la región, del país o del extranjero. Creíamos que era necesario hacer esto porque cuando el festival decide hacerse aquí en Cartagena, es convocación de futuro. La intención, como bien ha dicho Noelia, es continuar, establecernos aquí y mejorar y crecer. De modo que era fundamental poder contar con estos datos objetivos, más allá de lo que podamos estimar nosotros por la experiencia o por comparativas con otros eventos a nivel nacional. Muy contentos por los resultados. Corroboran que el buen hacer al final obtiene resultados en esta colaboración público-privada, con ayuda del Ayuntamiento y también de la comunidad autónoma, etc. Muy contentos de estos resultados y con intención de continuar en el futuro para que esta edición de este año que cuenta con un día más y, por tanto, más impacto, sea igual, sino bastante mejor que la anterior. Trataremos de subsanar algunos detalles que este estudio refleja, que son mejorables, valga la redundancia, como son la ordenación del tráfico, capacidad para que el público tenga una mejor experiencia y, por supuesto, afecte lo menos posible a la ciudadanía. Porque cuando una primera edición genera reticencias, dudas, no se sabe si el proyecto es de verdad o no, si es sólido, hasta hace poco todavía nos preguntaban si los grupos que venían eran tributos. Todavía nos lo preguntan si viene un tributo a Kiss o a Disparpel, pues no, son las bandas de verdad y todavía, lógicamente, una marca de este estilo hay que afianzarla, hay que trabajar para que gane credibilidad, que ya la tiene, pero consideramos que es lógico también y entendemos que poco a poco, pues empresas, bueno, has dicho, ¿no?, o cualquier persona, ¿no?, que vaya ganando confianza en el proyecto, es cuestión de tiempo y estabilidad, y darle la estabilidad que necesita un proyecto como este a largo plazo. El festival ha tenido un impacto económico superior a lo que suelen tener este tipo de festivales, a la media de estos festivales. La razón fundamental estriba en el tipo de asistentes. Estamos hablando de un asistente de una renta media significativa, o sea, superior a la media de los festivales, de más edad y, por tanto, de un mayor impacto económico. De ahí podéis deducir las cifras que daba la alcaldesa, ¿no?, de ese gran impacto sobre alojamientos, de ese impacto notable sobre el transporte interno, sobre el comercio, ¿verdad?, sobre bares y cafeterías, que ha sido un evento socialmente sostenible. La ciudadanía, los residentes en Cartagena, no solo lo han valorado bien, sino que además sienten como algo suyo el rock imperio, porque efectivamente el rock imperio se ha convertido ya en una marca, no solo en el mundo del rock, sino en una parte establecida ya en el corazón de los cartageneros.